Hola amigos de Bloteana, el día de hoy les voy a platicar sobre estas barritas, bueno las describen como barra suave sabor a chocolate, yo siento que me estoy comiendo un brownie, la verdad están deliciosas, obviamente no tienen ni el azúcar glas ni la nuez que muchos brownies, pero están muy ricos y la verdad es lo que a mi me viene a la mente cuando las pruebo. Yo empecé a consumirlas a partir de que estuve haciendo una dieta en la que yo tenía que comer cada tres horas algo de 70 calorías o menos, y de repente pues anda uno en la calle o trabajando y es como muy difícil andar cargando colaciones frescas o frutas, etcétera, y es muy práctico, cargas tus barritas en la bosa y sacas tu colación y te la comes. Miren, aquí está lo de las 70 calorías. Resulta que al inicio pues las compré para mí, pero todos en la casa fascinados con el sabor de estas barritas, entonces empezaron a consumirlas mucho. De hecho estaban más baratas, esta última vez que las compré el paquete con 24 barritas, salen 159 pesos, o sea que pagas como 6 pesos, 6 y piquito por cada barrita. Miren, abrí la cajita, vienen ahora sí que empacados individualmente, el paquetito trae 70 calorías. La verdad es que es una barrita muy finita, muy delgadita, pero deliciosa. Y miren, así luce la barrita o brownie. Para mí son brownies, la verdad es que son deliciosos como para un antojito y no le, ahora sí que no le metes tanta caloría al cuerpo. Ya los conocían, son Fiber One barra suave sabor a chocolate. Compártanme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.